¿Cómo están, señores? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, señores, iniciando polémica en el bar Paraguay. Dios mío, la besa 47. ¿Cómo le va, 47? Buenas noches. ¡Qué loquitos! Los veo, pero miren, por favor, cómo están. Sí, bueno, un abrazo muy grande a todos ustedes del otro lado. Muchísimas gracias por la atención. Muy contentos de volver a estar con todos ustedes a través de las pantallas de la tele, iniciando este nuevo capítulo del programa número uno de Todas las Noches, señores. ¡Bravo! Y el programa número uno de Todas las Noches. Somos el programa número uno de Todas las Noches. Gracias a vos, que estás del otro lado. ¡Bravo! ¡Barvaridad! Bueno, ya estamos en el bar más polémico de la Televisión Paraguaya saludando a Carlos Alberto Quince. ¿Cómo te va, Profesor? ¡Vamos, Profesor! Bueno, sí, está con todo hoy el profe. Enseguida hablamos un poquito también porque Lorena hoy prácticamente no quiere hablar de fútbol. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Bueno, pero... Pero... Pero no perdió Cerro Porteño. No perdió, pero podría haber ganado. Fue un descuido. Y bueno, pero... Fue una desconcentración ahí. Pero podría haber perdido también. Y bueno, pero... De hecho que estaba perdiendo dos a cero. Y bueno, y remontamos. ¿Vos sabés lo que es eso? Bueno, felicidades, Lorena. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Felicidades. ¿Cómo le va, Lorena? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy 47, que eufórico. Me encanta. Hola, bienvenido para todos. Bueno, ¿cómo le va, señor doctor Héctor Rivero, mi abogado personal? ¿Cómo le va, doctor? Se enciende la diegoneta. Ah, no, 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 no. Era la saba. La sabaneta y ahora la diegoneta. No completamos. Bueno, para que puedan entender, la diegoneta sería lo mismo que la sabaneta. Pero, obviamente, en la vereda de enfrente. Claro. Estamos hablando de Diego Aguirre, que es el nuevo técnico de Dolincia. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Vamos a ver, vamos a ver qué tal le va a tener. Clásico blanco y negro de UTA, ¿eh? El clásico, sí, y Olimpia va a tener que seguir, enseguida te cuento de eso, ¿sí? ¿Cómo le va, Leo Rivero? Buenas noches, bienvenido. Hola, Álvaro a la mesa, a todos en casa. Bueno, falta muy poco para que se cumplan 11 años de algo similar a lo que pasó ayer. Una remontada, tres goles en 10 minutos. Aquel Flamengo-Olimpia en Río de Janeiro. ¡Ah, sí! Gol de Ceballos, Marín y Luzneri Caballero para empatar en 10 minutos y dejar a Ronaldinho con una cara seria. Me acuerdo aquella noche de 2012. Y Wagner-Lob. ¿Vos estás diciendo que tenés un problema con Lorena? No, 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 es algo similar. Pregunto porque la cara de Lorena, ¿qué te pasó? Que siga hablando, yo me como una panadita. Se nos trae una panadita, una panadita. Primero no vamos a comparar ningún equipo con otro. Más vale. Segundo que... No se puede comparar, sí. Y vos que metés ahí, ya lo veo. Vos que metés ahí, también. Yo pensé que yo mencio... ¡Si San Diego! ¡Si San Diego! Yo pensé que iba a mencionar el 3-2 de Cerro a Botafogo. Ah, y bueno, y puede ser... Profe, pero... Puede ser también cierto. Fui más contemporáneo a ese partido. Entonces, lo de Cerro ayer me hizo recordar nada más ya que tocaste el tema de fútbol. ¿Viste ese partido, Leo? ¿El de Cerro? Estamos hablando de Cerro. No, 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 el partido limpia contra el Flamengo. Lo vi. Sí lo vi. ¿Viste? Pero era chiquitito. 15 años. Sí. Bueno, está bien, está bien. Así es. Decime, Leo, ya podemos decir porque vos sabés que es increíble esto. Lo que hizo la producción. Y es la primera... No, es la primera vez que me pasa esto. ¿Qué? ¿Qué pasó? Leo Rivas se unió a Polémica en el hogar hace cuánto tiempo? ¿Y esta es la tercera semana o cuarta ya? ¿Cuándo regresamos? ¿Cuarta, cuarta, cuarta? ¡De baraja! ¿A tu lado cómo la serie va a ser? ¡La serie! Bueno, bueno, le exponen hace un mes, ¿verdad? Sí. Le dimos la bienvenida a Leo que es parte del barba polémico de la televisión paraguaya. El Benjamín. Pero es increíble porque ahora ya sale de vacaciones. ¿Qué? Él ya sale de vacaciones. ¿Qué? ¿Qué mentira? El señor ya está estresado. Al señor... El cristal. Al señor... La generación. La generación, exactamente, ya pidió vacaciones porque demasiado dice que le estresamos. No es así. Me voy a defender, me voy a defender. ¡Landillero! 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 Grita, Gustavo Cabaña grita, ¿eh? Bueno, resulta que aquí tengo el mensaje de la productora Guada. Ah, ¿se escribe con Guada? No, me mandó un mensaje. ¿Escribí con la productora? No, me mandó un mensaje. A sostera también. A tener que Guada, ¿eh? Escribí con la productora Guada. ¡Rápida! Así empieza, Guada, ¿eh? Resulta que... ¡Oh! Resulta que me dice... Y después te va a creer Marcelo, ¿eh? ¡Oh! Leo... No, después te creer Marcelo y después Rodrigo. Y esto... Y se arma la fiesta. Y lleva la jaula a la loca, ¿eh? Bueno, acá está el mensaje, voy a leer el mensaje de Guad Por favor, aclarando Porque nada es planilleada, no es tampoco vacaciones Dice la productora Guad Leo, ¿qué tal? Con el equipo de producción de Polémica Queremos modernizar nuestro bar Por eso te enviamos a Milán Para que puedas ver los bares de Milán Yo no te puedo ¿Dónde está, Guad? Bueno, en realidad Esto tiene que ver, chicos Desde que Hizo casting sábana Desde que agarré La administración de este bar Mira lo que es la mesa ahora Un progreso increíble Bueno, ahora sí Me tomé el atrevimiento, le llamé a Leo Rivas Y lo presivo, ¿no? Ir a Italia para ver un poquito algunos bares ¿Y yo? Y vos lastimosamente no podés viajar Hay un viaje a Nueva Italia Muy bueno para vos Entonces, yo esto prometo Vamos a tener contacto en vivo e indirecto Muy bien Desde Milán, Italia ¡Bravo! Con Leo Rivas No sé, voy a averiguar Eso solamente Eso solamente Lo logra Polémica en el bar Para Guay A las 12 de la noche de Italia Voy a estar despierto Ahí frente a la catedral Vamos a irnos de un lado Vamos a hacer un viaje Cuando te hagan las 8 Con semejante viaje más vale que te despierto Bueno, tranquila Por favor Dios mío Está con todo No sé qué le hice Voy con todo Es terrible Es terrible Es terrible Bueno, señores Así que bueno Bienvenidos Bienvenidos Cerro Porteño Ayer empató 3 a 3 Contra Deportivo Luqueño Sí Estaba ganando Estaba perdiendo 2 a 0 Sí Llega a empatar Llega a ganar Y al final Bueno, en el último suspiro Como dirían los periodistas deportivos Sí Llega el empate de Este es a los ciclón Se dice, ¿verdad? Esa remontada Es lo que ustedes siempre dicen A los ciclón Totalmente Sí, sí Con fuerza Con fuerza Sí Bueno, pero ¿Qué le mirás? Malo No, no, no Malito Malito Quiero entender Porque a los chanchón Sería el otro El empate No, pasa que el fútbol Es justo a veces Y lo que pasó ayer Fue una justicia Debido a que Luque No merecía perder Eso es cierto Hay que decir las cosas Como... En el fútbol No hay lógica No hay merecimiento Y claro Pero por favor Fue un descuido O sea, claro Nos empataron Por un descuido Nuestro, categórico No, no, Lorena No le vaya a desmeritar también A Cazaro Perú No, no, no No, no No sea como Saba No sé por qué Hice desmerito Si no estoy desmeritado nunca Yo te voy a decir una cosa Yo coincido con Leo en esta Ay, qué raro No, no, no Yo coincido con Leo en esta Ah, ok En esta también Bueno, pero ¿Por qué digo esto? A ver Hay que tener en cuenta Un descuido nuestro Dice Lorena Perdimos la pelota En el medio Entonces El deportivo luqueño También se descuidó Claro Porque estaba ganando 2 a 0 Empata Cerro Porteño Y después sí Y bueno Eso es categórico Estamos hablando Cuando Cerro estaba ganando Todavía 3 a 2 Y después ¿Cuánto duró eso? Y bueno Por eso digo Fue un descuido nuestro Que perdimos la pelota ¿Cómo ha sido un descuido de Cerro Porteño? Haciendo 70 minutos Escribe nuestro amigo Denny Caniza Dice 2 a 0 El peor resultado en el fútbol Ahí está, es cierto ¿Sabes qué? Denny A vos te quiero matar Denny ¿Cuánto llega? Te espero acá en la esquina ¿Por qué? No te crees ¿No te crees? Acá me escribe Denny Caniza La próxima fecha Le vamos a... No A los cuantos fue el gol del empate ¿A los cuantos fue? El empate, el 2 a 2 Desde el 3 a 3 Ya a los segundos de terminar el partido Se está haciendo el tatuaje Denny Caniza Denny Caniza De los niños 55 ¡Qué malo! 55 Hoy cuentan las malas lenguas Y las que repiten Que se lo vio A Denny Caniza ¿Con el tatuador? En un conocido lugar No Sí, tatuándose El minuto 55 Sí Pero como Es su canilla Pues hay 5 nomás Era el número No da No le daba Todos los 50 Bueno, señores Arrancamos nosotros Bueno, un placer Estar de vuelta con todos ustedes En este martes Porfirio hemos salido del lunes Sí Ese día que Que a mucha gente no le gusta Yo no sé qué le hizo el lunes Pobre el lunes Sí Bueno, y mañana es miércoles Bueno, y mañana es miércoles Pues el juez Y el inicio de fin de semana Salsa de ajo No nos escuchan ¡Qué carajo! Salsa de ajo No nos escuchan ¡Qué carajo! ¿Qué? ¿Lo lomisero? Salsa de ajo No nos escuchan ¡Qué carajo! ¿Qué es eso? Salsa de ajo No nos escuchan ¡Qué carajo! ¡Queremos que nos escuchan Intendencia ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! No nos moverán No nos moverán No nos moverán Que somos la asociación ¿Qué tal, don Álvaro? ¿Qué tal? Buenas noches Venimos a pedir el apoyo de usted a la televisión de los mitos de luque asociación de los mitos de luque está el grupo y el bombero el monje no ¡Ore, ya ubícase! ¡Eso no es! ¡No, no, no! ¡Ore, coche, ya ubica más! ¡La gente que se va a hacer! ¡Esa gente acá a la madrugada se va a marear! ¡Valea esto! ¡Eh, eh! ¡Esta mareada después del... ¡Es más, era! ¡Para Gerard! ¡No, ya te digo! ¡Y sí! ¡Y nos van a mover! ¡No, ya decía Lucas! ¡Sí! ¡Y la residenta! ¡Ya mami! ¡Se da su bocadito! ¡Ya mami! ¡Ya mami! ¡Ya mami! ¡Ya mami! ¡Ya mami! Porque ella al salir de su programa, sí o sí, se lo mito, lleva de vida. ¿Y por qué ella también? ¡Ella no hace caso ni te tece! ¡Cierto! Ahora, ustedes también subieron el lomito, ¿eh? De un tiempo hasta aparte subió el precio del lomito. ¡Pero yo no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, vamos a la idea! ¡Pero vos que querés comerle chugas sola! ¿No? ¡No! ¡No, mami! 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 Carne de vaca, hay de caballo también. ¡No, no, no! ¡Ese es más barato si quieren en mitad! ¡No, no, no! ¡El más chico de poni! ¡Tenemos! ¡No! ¡Este huevo! ¡Tenemos huevo de codornil! ¡Sí! ¡Huevo de codornil para esta clase! ¡Huevo de pato, huevo de gallina! ¡Y para Lore, huevo de avestruz! ¡Ah, de! ¡Ese es más proteína más potente! ¡Me encanta, me encanta! ¡Te encanta! ¡Ave y strus! ¡Y el más peligroso de caballo loco! ¡Tenemos todo! Pero ahora mismo nosotros tenemos que estar aguantando aquí. Yo les cuento algo también. Una injusticia, don Álvaro. Hoy esta mañana nosotros quisimos hablar con ustedes en Urbana. Le llamó la productora y ustedes también estaban en una reunión. Y sí, sí queríamos irnos a la cita con el intendente que no nos hacen caso. ¿Pero qué dijo ahora el intendente? ¿Ya tienen alguna respuesta? No, no nos vamos a mover. ¿Qué? No nos vamos a mover. ¿Y la residenta ahí? ¿Qué van a hacer ahí? No se va a mover. Ella es la que está con la residenta. Ella es la que está con la residenta. Ahí está. Lo que pasa es que se iba mucho el lomitero también. Sí, sí, tuve mi época. Con su vaquerito por acá. Hasta ahí nos van a seguir. Álvaro, ella salía del Gran Caimán y ya se iba. ¡No! ¡No! ¡Qué pucha! Apóyanos, apóyanos a los lomiteros. Sí, sí. ¿Cuántas veces nos salvamos? ¿Cuántas veces nos salvamos? No, señor, nosotros hacemos un esfuerzo. Tenemos ahí, yo no sé, ni tanto. Bueno, vamos a la mañana, vamos a estar con el intendente de Luque. Por favor, por favor, que nos atienda un poco el que se deja de mirar. ¡Lomitos unidos jamás serán movidos! ¡Lomitos unidos jamás serán movidos! Pero, Diego, Diego. ¡Lomitos unidos jamás serán movidos! 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 La República, adelante, por favor. Pa' aquí, con su... Bienvenida, por favor. Gran liberal, gran liberal de años. Es más, en alguna oportunidad, porque estuve hablando en el estacionamiento principal, en algún momento quiso ser presidenta del partido también. ¡Oh! En el momento de... La verdad, Llano, Llano, Efraín y la señora Pilar Cachizo. ¿Cómo le va a Pilar Cachizo? ¡Súper bien! Buenas noches. ¡Súper bien! ¡Súper bien! Bienvenida al bar más polémico en la televisión. ¡Muy bien! Por primera vez, la primera vez que está en el bar del Pilar. ¡La primera vez! Bueno, la primera vez Pilar Cachizo con nosotros quiere ser senadora de la República. Vamos a hablar muchísimo con ella. Y, por supuesto, vamos a ver si alguien más viene a compartir con nosotros. ¡Eh! Martín Alevano, ¿cómo le va a Pilar Cachizo? ¡Senador! ¡Gracias, senador de la República! ¡Adelante! Martín Alevano, partido con el lado. ¡Adelante, por favor! ¡Adelante, adelante, adelante! ¿Cómo le va, Senador? ¿Cómo te va? Soy conoruca. Muy bien. ¿Bien? Excelente. Gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a los dos. Estaba viendo hoy... Eh... A ver un poquito. Generalmente... Cada candidato presenta, tienen flyers. 10. ¿Ok? Y eso va, bueno, a través de las redes sociales y vemos también en los medios de comunicación, etcétera. Y algunos más que me llaman la atención porque esto prácticamente sucede con todos los candidatos independientemente a que sean del Partido Colorado o del Partido Liberal, de la Concertación, de lo que sea. Y de otros partidos también y de otros movimientos. Candidatos de otros partidos o de otros movimientos. Y dice... Y justamente estaba viendo el flyer de Martín Arevalo. Y dice... ¿Qué dice? Propuestas. ¿Qué dice? Dice. Y quiero hablar específicamente de esto y después, bueno, vamos a hablar de la situación también política de cada partido, del Partido Liberal, de la Concertación, del Partido Colorado, no importa. Que ahora se quieren todos. Hace tres meses se decían de todo, narcotraficante, terrorista, bandido, ladrón. Pero a ver, al final ya son... es tan ladrón y no es más tan narcotraficante. Así pues. Viste que es ladrón bueno. Ahora ladrón bueno. Claro, exactamente. Pero dice algo que me parece interesante. A ver. Y que debería ser de esta manera. Propuestas. Sí. Dice Martín Arevalo. Trabajo. Siempre hablamos... Trabajo en primer lugar. Trabajo en primer lugar. ¿Ok? Y creo que todos queremos trabajar y hay mucha gente que no tiene trabajo y que quiere tener la oportunidad de trabajar. Salud. Hace cuánto tiempo... Y más todavía a esta altura del campeonato. Hace cuánto tiempo venimos hablando del sistema obsoleto de salud que tenemos en el Paraguay. Después. Ahí se adivina. Educación. Muy bien. Correcto, chico. Educación. Está para allá, Italia. El sistema de educación, que es un sistema lastimosamente horripilante. Realmente es una falta de respeto. Muy precario. ¿Y? A ver si adivina. Muy loco. Entonces, toca a vos. Es trabajo, salud, educación y... Seguridad. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A Italia. A Italia. Bueno. Generalmente, y es súper lindo. Es súper lindo que un candidato o que los candidatos propongan esto. Todos queremos que mejore el sistema de educación. Todos queremos tener más seguridad. Todos queremos que mejore el sistema de salud. Y todos queremos tener, no sé si dije educación. Trabajar. O trabajar. El trabajo. Bueno. ¿Por qué siempre leemos en las propuestas esto? Son pilares fundamentales, importantísimos y seguimos de la misma manera. ¿Hace cuánto tiempo, hace cuántos periodos, hace cuántas décadas leemos y escuchamos lo mismo y no tenemos resultados? Te escucho, Pilar, primero a vos y después le escucho a Martín Arevalo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que Martín es el primero que puede contestar por qué hace cuánto tiempo no tenemos esos resultados. Porque Martín creo que estuvo bastante tiempo en la concejalía, durante tres o cuatro periodos. Ahora es senador. Cinco periodos. Y lamentablemente, estos temas que estás mencionando, entre otros, son temas que vemos de una carencia enorme en todo el país. Yo estoy recorriendo el país, he recorrido durante todo este periodo, tanto en las internas como ahora. Y la situación de la educación que afecta directamente a nuestros niños, niñas y jóvenes. El problema de la falta de asistencia de salud, salud pública me refiero, ¿verdad? Y además también las falencias en el IPS y también todo el tema de seguridad. Pero acá hay situaciones que evidentemente no se trataron las cosas como se tenían que haber tratado para que hace más de prácticamente 70 años de gobierno colorado, seguimos nosotros con este tipo de cosas, ¿verdad? Y de situaciones que tenemos que lamentar. A eso debemos sumar la situación de bajísima institucionalidad del Estado paraguayo. Que eso fue después de la transición, se trató de recuperar la institucionalidad en un proceso democrático y lamentablemente desde hace unos años esto se fue socavando de tal manera que ahora nuestras instituciones están con serios problemas. Martín, senador, ¿por qué siempre se plantea esto y se propone esto? Y a priori es como cuando vemos, lo primero que decimos es, bueno, ¿sabes qué? Esto es una mentira. Esto es una mentira, es una necesidad y me parece importantísimo lo que acabo de mencionar. Pero ¿hace cuánto tiempo venimos hablando de lo mismo y no vemos por lo menos esa, y voy a utilizar esto que utilizamos muchísimo en pandemia, esa luz al final del túnel? ¿Por qué? ¿Por qué, senador? Bueno, la verdad que yo estoy trabajando con un candidato hoy que es Santiago Peña. Y como equipo sobre todo planteamos la misma propuesta que es Santiago de creación de 500 mil puestos de trabajo. Yo refrendo eso porque desde el Parlamento también se tienen que dar las condiciones para que se dé esas inversiones y también que haya inversiones del extranjero que pueda crear fuente de trabajo en el Paraguay. Evidentemente que el Estado ya no da, evidentemente que ya el Estado no puede absorber más, pero un presidente puede dar ese clima para grandes inversiones de países extranjeros. Yo estuve en el Brasil hace poco, los brasileros le tienen miedo a Lula, entonces quieren venir a invertir en Paraguay. Bueno, pero los brasileños le tienen miedo a Lula, pero Lula ganó las elecciones. Está bien, pero hay gente empresaria, empresario privado, y quiere invertir en Paraguay. Ven con buenos ojos, y ven con buenos ojos la presidencia de Santiago Peña. Entonces, ese es por un lado por el tema del empleo, sabemos también que la seguridad, en el periodo de Horacio Cártez funcionó bien el sistema de policía con motocicletas, en donde realmente ahora se ve mucha inseguridad otra vez, y es por la falta de empleo, la falta de circulantes, son muchos temas que de repente hacen que este gobierno fracasó, evidentemente, y yo creo, y estoy convencido que con Santiago Peña eso va a cambiar, Álvaro. ¿Qué es lo que nos toca como parlamentarios? Poner las condiciones como para que realmente todo eso suceda, y todos estamos pendientes a mejorar el país. Yo quiero realmente, y peleo, yo estoy hace cuatro años y medio como senador de la nación, me habrán visto las denuncias que he hecho en contra de la corrupción en IPS, en el Ministerio de Salud, en la aduana, en varios estamentos, y no porque sean colorados no lo denuncié, igual lo denuncié. Así como hablaste, Álvaro, de las propuestas, y ahora estábamos tocando el tema del empleo, también en las propuestas de la señora Pilar, enfatiza y mucho el primer empleo de los jóvenes, empleo de calidad y también la, bueno, sabemos hoy, también la formalización del trabajo, que el gran porcentaje no es así en Paraguay. Ahora, ese primer empleo de los jóvenes, que si nos recordamos, nuestro primer trabajo, muchas veces, si ganan sueldos mínimos, estamos hablando de muy buen primer trabajo, pero ¿cómo se lograría eso, ya que tocamos el tema del empleo, y también en tu propuesta incluye eso? Bueno, en realidad, la propuesta mía engloba en el concepto de trabajo decente. El concepto de trabajo decente que pasa efectivamente por, en primer lugar, por la formalización. Nosotros tenemos un nivel de informalidad extremadamente alto que impide ese trabajo decente, no solamente en cuanto a la calidad del trabajo, sino que en cuanto a la cobertura de la seguridad social. hay un montón, bueno, muchísima gente, muchísimos trabajadores que están en la PEA, en la población económicamente activa, que por más que estén aparentemente dentro del esquema del trabajo formal, ¿por qué? Porque no están, por ejemplo, inscritos en previsión social, en la seguridad social. Entonces, el trabajo del primer empleo, quiero decirles que esa ley es una ley que viene dando vueltas hace muchísimo tiempo, el senador debe saber, ¿verdad? Se discutió en el Congreso, se aprobó, se sancionó, se promulgó, pero lamentablemente la aplicación de la ley no se llevó a cabo. Entonces, ¿qué sucede? Que no existe el primer empleo en realidad en el Paraguay, porque no hay registros del primer empleo. Ahora, cuando decís que van a esperar 500 mil puestos de trabajo, ¿cuál es el déficit de empleo en el Paraguay hoy? Porque si dicen en una cifra, deben tener esos datos. Mira, no tengo la... No te quiero mentir, Ricardo, no te quiero mentir. Ahora, también... Bueno, pero tenés que tener los recursos para poder lograr eso el día de mañana. Bueno, primero tendríamos que saber cuál es el déficit. Normalmente, lo que te dicen los más entendidos que están en esa área, que Paraguay necesita crear 100 mil puestos de trabajo anualmente. Sí. ¿Verdad? Cosa que no se da hace años. Y son gobiernos colorados. Lo que pasa es que hoy dicen ustedes, este no es un gobierno, este está mal, y aparecen como opositores. Y si algún día, creo que si queremos cambiar en verdad el país, tenemos que comenzar a decirle a la gente, acá nos equivocamos, porque ¿cómo nos conocen a nosotros en el mundo? ¿Cómo un país corrupto? ¿Cómo va a venir inversiones de extranjeros si no hay seguridad jurídica? Entonces, llegó la hora de decirle a la gente, y que la gente elija libremente a quiénes votar, tanto como la presidencia, pero sobre todo en el Congreso. Porque este es un país donde el Congreso tiene mucha fuerza. Claro. No, la verdadera fuerza está en el Congreso. Y ahí está el debate político real para las políticas públicas. Bueno, la verdad, por eso te decía acá, uno, somos dueños de nuestro hábito. Yo puedo ratificar lo que me corresponde a mí. Ciertamente, como marito Audo, estuve trabajando, fui su jefe de campaña, pero cuando me doy cuenta también que no funciona, hago la denuncia y realmente me convierto en una persona cuestionadora. ¿Y cómo te diste cuenta de eso? ¿Por qué vos abandonás la gestión? No sé si abandonás la gestión en sí, pero ¿por qué vos estás diciendo que te diste cuenta de que era algo...? Fue el jefe de prensa. Nos vendió el... Jefe de campaña. Por eso te digo... Jefe de campaña. No, no, jefe de campaña. Jefe de campaña. Entonces, ¿cómo vos te das cuenta? O sea, ¿qué tuvo que haber ocurrido o pasado para que el jefe de campaña...? Espera, ¿en dónde te excepcionó? Claro. ¿Algo tuvo que haber hecho? Y la cantidad de denuncias de corrupción. ¿Antes o por la pandemia? A mí me llegó antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Yo personalmente le dije a Marito, esto, esto, tú, ministro de gabinete, pues si es plata, hay denuncias de contra, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué te decía él? Le estoy controlando, le estoy vigilando. Pero después cuando me di cuenta que después de una confabulación, me fui alejando, me fui alejando y me di cuenta que realmente era él el responsable de todo. Entonces, me abrí directamente y formé mi propio movimiento. Después me habla Santiago Peña y conjugamos, hablamos y la acompañé para la candidatura a la presidencia. Entonces, no todo es perfecto. No podemos decir, bueno, con, qué sé yo, con el PLRA solucionamos todos los problemas, pero también vimos en un año de gestión lo que hicieron, por ejemplo, con Lugo también. Entonces, no es solamente un problema del Partido Colorado la corrupción. ¿Y vos crees que eso se está instalando de alguna manera, Martín? ¿De qué? O sea, de que se instala que el Colorado es malo y la salvación para este país son los otros, sea liberal o en este caso, la alternancia. La alternancia, por eso se habla mucho de la alternancia. La alternancia puede ser, pero yo no veo que pueda suceder la alternancia en estas elecciones. ¿Por qué? Yo creo, estoy seguro que Santiago Peña va a ganar, el Partido Colorado va a ganar. Y te hago sencillo, te hago sencillo. En las últimas elecciones, Marito versus Efraín Alegre, era la oposición unida. Incluso el Partido Colorado tenía una fisura. ¿Por qué? Porque el letradito Ibañe de San Pedro se candidato también para presidente, por el Partido Verde, no sé qué. O sea, tres candidatos. Ganó Marito, el PLRA, o sea, la ANR por 96 mil votos de diferencia. A una alianza unida. Ahora, ¿en cuánto se divide la oposición? En cuatro, Efraín, Euclides, Chilabé. Y el Partido Colorado nos ha dividido. Y está, ¿verdad? Pero tal vez se va quedando Marito solo, así como le hemos visto la vez pasada con su perro. Se va quedando solo. Entonces, creo que el Partido Colorado ya, hoy por hoy, está en un 100% de unidad. Y creo, sin querer pecar de soberbio, Álvaro, creo que el Partido Colorado gana estas elecciones. Seguramente no con el margen que estábamos esperando, pero va a ganar. ¿Es cierto que no puede sacar pestao ahora como partido? ¿Está complicado el tema? ¿No hay bancos que quiera...? Eso, por ejemplo, para mí es inagüito que los bancos realmente no quieran dar o algo del estilo. Y no sé si realmente es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Partido Colorado es una asociación de 110. El problema no es el Partido Colorado. Pero tendría que ser. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado es una institución de 100 años. Realmente. Un ratito nomás, ¿qué te asombra? No, me asombra el discurso, el parlamento. ¿Por qué, Pilar? Con todo el tiempo que estuviste, prácticamente son 30 años de gestión pública, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Municipal es una cosa? ¿Otra cosa? Sería tan interesante, ¿no? Municipal es una cosa, pero también es gestión pública. Y le sumaba, eso es la senaduría, que desde la concejalía directamente ya fija una senaduría. Entonces, acá lo que a mí me llama la atención es cómo es posible que se puedan dar explicaciones tan, disculpame, superficiales, ante problemas tan estructurales del país. Y el problema estructural no se crea de un día para otro. El problema estructural no es lo que vos mencionás un año de presidencia de un liberal, ni tres años y medio de presidencia de otro opositor, de Lugo. No, los problemas estructurales, como su nombre lo dicen, son problemas que se arrastraron y se siguen arrastrando de décadas del país. Y eso tenemos que cambiar. Vamos a ser responsables, ¿verdad? El señor está ocupando un curul en el Senado y se vuelve a presentar, y volvemos a presentar a la ciudadanía justificaciones que lo único que hacen es demostrar la debilidad en la que se encuentran para argumentar esas posiciones. ¿Y qué pretende que apañen lo que está mal? Yo quiero sinceramente hablar de propuestas, porque yo creo que es tu programa, el programa de ustedes, es un programa de entretenimiento, pero ve mucha gente. Y no querría yo desperdiciar este momento para hablar sobre propuestas concretas. Bueno, después de la pausa, por favor, porque me tengo que ir a la pausa. Vos dijiste recién, antes de ir a la pausa, dijiste, sobre la consulta nomás al senador y el tema del préstamo al banco. Sí, señor. No es el problema en el Partido Colorado, dijiste. Sí, señor. ¿Y quién es el problema entonces? Horacio. ¿Y Horacio Carte es parte del Partido Colorado? ¿Y Lilian propuso? No sé si ya le llamó, ¿para qué? No, pero... No, pero mentimos y decimos que el problema es el Partido Colorado. El Partido Colorado no tiene problema con los bancos. Bueno, pero Horacio Carte es el presidente del Partido Colorado. Y bueno, y ahí está la condición que pone el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué es cierto eso? ¿Por él Lilian le llamó o no le llamó? Decirla, Martín. Pero para... ¿Qué Lilian? Aparte en el Partido Colorado hay gente muy decente. La candidata más, ¿verdad? Sí, por eso digo no es. Muy decente. Te digo nomás que los préstamos nunca firmaron los presidentes de la ANR. Siempre firmaron el pedido los tesoreros. Bueno, pues llamarle, senador, llamarle X. Y se presenta otro problema. Bueno, llamarle X que no firma. Es que no firme Horacio. Pero acá hay otro problema de fondo. ¿De qué? Y que los bancos no quieren dar el préstamo. ¿Firme Horacio Carte o no firme Horacio Carte? Creo que viene por ahí la mano. Creo que es así. Hablando del Congreso en sí y puntualmente. ¿Ustedes creen que... Yo creo que nosotros no tenemos más tiempo. Y este nuevo periodo no es esperar el siguiente periodo. Y el siguiente periodo y el siguiente periodo, pues se nos acaba la vida, chicos. No sé cómo te explico. Entonces, yo lo hablaba recién con Vilar también, con los compañeros. Acá nosotros necesitamos que se tomen decisiones radicales. No sé si están de acuerdo con eso. Ahora, desde el Congreso, ¿cómo se va a poder lograr tomar esa decisión radical de una vez por todas? Y por lo menos, ya que estamos hablando de la importancia, estamos hablando del Congreso. Congreso Nacional manda en este país. Esa es la realidad de todo esto. Si se hace el churro al presidente, le meten una patada al presidente a Andrés Puntana. Bueno, por eso digo, ¿cómo se logra eso? En tu caso, por ejemplo, si llegas al Senado, Pilar. Bueno, en primer lugar, hay que especificar lo siguiente. No hay acciones que se puedan ir haciendo de manera individual. Por eso es que el tema de la concertación es muy importante. Porque la concertación entra con un modelo político de 40 partidos y movimientos que indudablemente tienen un programa establecido para llevar adelante esos cambios que vos mencionabas. En esos 150 primeros días hay que hacer los cambios que el país necesita en cuestiones que tienen que ver con la justicia, con la seguridad, con la salud, que son los ítems presentados en el programa de la concertación, con el tema de trabajo, el dar la posibilidad de que ese 96%, aproximadamente 95% de MIPIMES, que son micro, pequeñas y medianas empresas, puedan realmente tener las condiciones para poder desarrollarse y sostenerse en el mercado. Y también, por supuesto, crear aquellas condiciones necesarias para el crecimiento del país para su posterior desarrollo. Ahora, vos me decís qué acciones, y yo creo que son varias las acciones que hay que tomar en relación, en lo que a mí respecta, en primer lugar, el Congreso tiene que tener, y el Senado, por supuesto, la posibilidad de poder controlar las cuentas. En este momento, ese rol que el Senado tiene constitucionalmente no está siendo aprovechado ni está siendo ofrecido. El control de los gastos públicos no tiene posibilidades por el tipo de presupuesto. O sea que el presupuesto debemos trabajarlo con miras al 2024, para que realmente sea un presupuesto que pueda ser controlado. Y ese presupuesto es el presupuesto por resultados, no es un presupuesto como el que ahora se presenta. Porque no hay forma de medir, Álvaro, ese es el problema. No hay un punto de partida para ver, no solamente cómo se gastó, sino que cuál era la meta que se tenía, cuál es el resultado y cuál es la incidencia de ese gasto público. Ese es uno de los problemas. El otro problema tiene que ver con la justicia. Nosotros no podemos seguir con esta justicia que tenemos. Todos los días estamos viendo el resultado de lo que ha sido corroer la justicia desde adentro. Fíjate vos lo que está pasando nuevamente con la elección de los miembros de la Corte. ¿Qué te trae eso? Te trae el sentimiento de desconfianza y falta de credibilidad hacia un proceso que debió haber tenido el ropaje de la credibilidad que necesitamos nosotros para un cargo tan importante que es integrar la Corte Suprema en una sala constitucional donde se manejan los derechos más fundamentales de las personas. Son los derechos humanos, son cuestiones que afectan directamente al ciudadano, a las personas en general. Y por último quiero mencionarte también en relación a qué políticas necesitamos para que realmente haya crecimiento y desarrollo. Ahí sí entran ya cuestiones que tienen que ver con producción y que tienen que ver con otro tipo de políticas que afectan la parte económica del país. Todo eso tiene que darse dentro de una gran convergencia, un pacto político, social y económico, cosa que acá en Paraguay nunca hemos trabajado desde esa perspectiva. Ahora, Martín, de todo esto que está mencionando Pilar, a mí me parece demasiado importante porque esto siempre surgió dentro del Senado más todavía. Independientemente al partido, al color, creo que una vez por todas tienen que empezar a trabajar en conjunto senador. Y tomar esas decisiones, y me parece interesantísimo lo que dijo Pilar, que en esos primeros 150 días de gobierno, sea Santiago Peña, sea Efraín, sea Abra, Guayocúa, Chilaver, Euclides, sea el presidente que sea, me parece demasiado importante que se pueda aplicar de una vez por todas. Y que se tomen esas decisiones radicales independientemente a que le guste o no a la gente. Acá el senador de la República o el diputado tiene miedo de accionar porque dos o tres gatos le putean en las redes sociales. Y automáticamente se decide algo y después le dicen, ¿sabes qué? Yo me voy a lavar la mano nomás porque ya me putearon. Es increíble eso. ¿Cómo le vas a caer bien a todo el mundo? Tener que tomar la decisión, le guste o no le guste, para eso sos senador de la República o sos diputado. Se necesita coraje para estar... Claro, el coraje. Te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Y era vicepresidente de la Comisión de Hacienda. Y viene un grupo sindicalista de sindicatos de hospitales clínicas. No, del hospital del cáncer. Me decía, mira, senador, tenemos nuestro presupuesto y hay 8 mil millones de sobrantes. Y nosotros somos enfermeros y realmente tenemos un salario de 3 millones. Y en otro lugar ganan 4 millones y medio. Y hay plata sobrante. Entonces, si ustedes pueden plantear para que este dinero, para que este dinero realmente pase a engrosar una fuente de recartelorización. Bueno, y sobró 8 mil millones, no se utilizó... Lo que sí que me hicieron un montón de situaciones, de gente que necesitaba, no necesitaba, hasta que casi me convencieron. Le pregunté posteriormente, pero ¿de qué fuente es? Y es fuente de compra médicamente. Entonces, le dije, ¿ustedes no tienen cara para plantear, reprogramar para salario, plata que es para compra de medicamento para enfermo del cáncer? O sea, te decían, no me imagino que de repente uno tiene que tener postura bien firme. Porque muchas veces no se quiere pelear con los sindicalistas. Pero tiene que tener... Es radical. Y tiene que tener coraje. Si se enoja el sindicalista, que se enoja el sindicalista. Por eso te decía, por eso te decía... A vos jamás te pueden sacar de tu lugar porque estás haciendo bien las cosas. Oye, si te echan, te van por la puerta grande. Lo que te quería decir, no más, Alor, para terminar. Entonces, yo le dije, ustedes son los primeros que tendrían que custodiar. Porque ustedes les ven a la gente, a la gente pobre que se va, necesita de ese medicamento. Y ustedes vienen a plantear quitarle eso. Lo que él dice es bastante doloroso. Primero, y nos manifiesta abiertamente y públicamente, ¿cómo está el país? Corrupto desde abajo hasta donde lo mires. Porque eso es un acto de corrupción. Ahora, también hay que decirle a nuestras autoridades que pagar lo que le pagan a los vestidos de blanco, a los que no cuidan la salud en los hospitales públicos, también es una vergüenza. Entonces, hay demasiadas cosas para arreglar a través del presupuesto. Hablando del presupuesto, reconocido por el Congreso en cada presupuesto, desde el 2013 a esta parte, este país se endeuda mil a mil cien millones de dólares por año. Quiere decir que dentro de diez años, dentro de diez años que todavía, ojalá estemos todavía, el país de interés ya va a pagar dos mil millones de dólares. Si estas cosas no... Y el presupuesto de la nación es catorce mil millones, es decir, casi un poco más del diez por ciento del presupuesto de la nación, es lo que se va a pagar solo de intereses. Miren hacia dónde vamos. Porque el Congreso aprobó, los bonos de este año son casi seiscientos millones de dólares. ¿Para qué? Para que las entidades internacionales te digan, malgastamos el dinero entre mil ochocientos y dos mil millones. Si no corregimos la reforma administrativa del Estado, no importa lo que prometan, no se va a hacer absolutamente nada. Así mismo. Bueno, no, no, señora, ya estamos de vuelta agradeciendo. Gracias, senador Martín Arias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Álvaro. Gracias para todos por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, señora. Al contrario. Espero poder venir más a ver. Claro, claro, porque es la primera vez. Ahora ya va a ser a mí de la casa. Antes de terminar, solamente decir que estamos en un punto de inflexión muy importante. Participemos. Que pasen bien. Serás de mañana. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!